Desde hace varias semanas circula en redes sociales el rumor sobre la ruptura entre dos grandes del reggaetón. La paisa Carolina Giraldo Navarro, mejor conocida como Carol G. y el puertorriqueño Emanuel Igazmey Santiago, reconocido en el mundo de la música urbana como Anuel A. La historia de la ruptura comenzó a finales de septiembre cuando se conoció una versión que se esparció rápidamente en redes sociales, en la que se aseguró que la cantante abandonó la casa que compartía con Anuel A. para regresar a Colombia, donde se le ha visto pasándola muy bien según sus publicaciones. Los usuarios no dejaron de hacer preguntas, pero la artista publicó una historia de la mascota que comparte con Anuel que calmó parcialmente a los seguidores. Te extraño papá, ya casi te veo, sostuvo la cantante, haciendo referencia al puertorriqueño. Distanciamiento en redes sociales El pasado 23 de octubre los rumores se acrecentaron por un duete en el que la antioqueña firmó Donde me quieran como yo quiero, ahí me quedo. Para muchos internautas estas palabras fueron símbolo de despecho, de hecho muchos de los seguidores de la cantante comentaron ¿Se viene el fin de la relación? ¿Y qué pasa con el corazón? Por otro lado, los fans también han comentado que los artistas no se han visto juntos en sus redes sociales y tampoco se han pronunciado con palabras de apoyo, frente a sus últimos lanzamientos. Para muchos esto también significa que la relación llegó a su fin. Otro gesto que parecería confirmar el término de las relaciones es el de Karol G., quien dejó de seguir varias cuentas en Instagram. Según esto, se presume que la cantante habría desinstalado la app, ya que no volvió a compartir contenido ni a interactuar siquiera con su círculo más íntimo, lo que para muchos quiere decir que el artista no pasa por un buen momento. Nati Natasa, la culpable lo último que se conoció sobre el rumor de la ruptura, que toma fuerza con los días, es que la cantante dominicana Nati Natasa, señalada por algunos usuarios de causar la supuesta separación, interactuó en redes sociales con Anuel Aya, a pocos días de haber lanzado juntos una canción. Publicaciones que aumentaron los rumores El reggaetonero publicó en los últimos días una imagen en Instagram en la que hablaba sobre sus necesidades relacionadas con el amor. Algunos días necesito sexo, algunos días necesito amor. Algunos días no necesito nada de nadie. Algunos días siento que quiero salvar el mundo, otros días solo quiero verlo arder. Algunos días me siento muerto y en los otros sobrevivo por eso me voy a Dios, fue el texto que publicó. ¡Gracias!